¿Qué pasa, panflines? ¿Todo bien? No sé si habrán visto un reel mío, o TikTok, quizá lo vieron en TikTok, donde estoy reaccionando a esto. Bueno, estos son anuncios de celular, anuncios de celular generalmente son de juegos, y el video este, no sé, tuvo 200k de visitas en muy poco tiempo, creo que dos, tres días, así que dije, bueno, ¿la gente quiere eso? Vamos a darle eso. Así que encontré una recopilación de 20 minutos de los peores anuncios de jueguitos de celular, y si les gusta el formato, les copa y todo, podemos llegar a probar algún que otro juego más adelante. ¿De qué se reí? Cuenta el like, boludo. No, ya no pido el like, boludo. Que no rompalo, porque le dejen like igual, boludo. Es que la mayoría de estos son falsos, ni siquiera existen, ¿eh? ¿Vas sumando? ¿Por qué 3-3-4? ¿Qué? ¿4-4? Ah, no, se van sumando. Claro, 5 y 5. 5 y 5, inútil. Ahí va, 6, ahora 6 y 6, hacen 7. Y está reinicio. Musiquita. ¿Qué es esto, boludo? Un slot. Eh, no, es que justamente no tenés que entender, boludo. Boludo, ¿alguna vez se descargó uno de estos juegos? Yo me descargué uno, y de zombies procedía a chupete, boludo. Yo me descargué uno de zombies, re baiter, güey. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Ese que lo invade? Eh, uno así, uno así. ¿Eh? No, güey. Yo lo vi a decir, güey, ¿qué es esto, amigo? Mirá el Hulk. Es Hulk. Mirá, a Roll Joker. No, ¿qué? ¿Por qué está Freddy? ¿O no que te salió? ¿Es el de la mafia, güey? Mirá, mirá, te vas volviendo bueno o malo, depende de quién agarres. ¡Oh, este está bueno! ¡Eh, este está bueno! Dios mío, pero viste que lo juegan mal, lo juegan mal para baitearte y que... Y que vos digas, che, a ver, yo puedo con esto, no puede ser tan mogónico, ¿no? ¿Ves? Lo juegan mal a propósito. Sí, sí. Tiene una banda que lo juega mal a propósito. Es que, Dios mío, dale, tan inútil. Pegale acá, bro. Pam, pam. Tipo así, en diagonal arriba. Que son publicidades nada que ver y el juego es real. El juego es como un... ¿Qué hiciste, hermano? Juan. Juan, ¿estás mirando esto? Sí, sí, sí. Ahora los que vuelan no pueden pasar, perdieron. Acá el lagartito, el lagartito. Ahí va. Estás palompeado, ¿no? ¿Qué hay allá? ¿Qué hay allá? ¿Rinoceronte? ¿Rinoceronte? ¿Tiburón? ¿Para ir en el agua? Ah, es cocodrilo todavía. Es la meta del Fall... Amigo, es la meta del Fall Guys. Estos son los peores, boludo. O, bueno, mejores. Son los más random. ¿Cómo se desvirtuaron los juegos de celular, no? Antes le ponían unas reganas y cada juego era como... Fua, boludo. Un juego de celular. No. Ah, está matando... Ah, este que se va a ajustar, pero, boludo. Ahí pegó a cama, salió empujando ali, mandó un zubi para afuera. Ahí va a abrir una escotilla, sé la boca o qué nombre dice ahí. Beleza, entorno a un buraco ali dentro de la casa. ¿Qué? ¿Qué tal que es? Me recomiendo el baiteo yo, boludo. El VR, boludo. Sí, sí. Y viven ahí abajo, el árbol es de manzana. Sí, sí, el baiteo, el juego de mierda. Difícil. No, no, y no es así el juego, eh. No, no es así, no, palo. No, obviamente. No, es como un Dragon City. Mira este, mira este. Este es el más fake. Uy, los más. Ah, este, el que dije yo, el que dije yo. El cachetea la nada a la mina. Este te bajó a tu hostalger. Me lo bajé, me robé ahí, tío, weón. Era una garcha. Porque parece re Chupet, el juego. Es que si fuese así estaría muy bueno. No, no parece Chupet. O sea, te das cuenta de que es fake esto. Podría ser real, boludo. Yo me bajé uno de los zombies que igual era tal cual mostraba el gameplay. ¿Qué estás usando, boludo? Lo mató todo. Sí, sí. ¿Por qué se robaba el oro? Aquí está el siguiente. La ciudad de Niel, bro. Jalopeada, weón. ¿Está el que eres este? ¿Te bajaste? Me bajé ese, bro. Somos ricos. ¿Por qué se hacía un bunker con plata en una... No, pero ese no es el anuncio. Hay un anuncio donde... Literalmente la mina va pasando. Y viene un random y le pega una cachetana en la nalga, weón. El de la cárcel, que están presos. Shakira, ¿sakira eres tú? ¿Eh? No, mira este. Ah, este se me ha salido, eh. ¿Qué es eso? ¿Ah, sí? ¿Es un juego? Sí, sí. Sí, me ha salido ese. De hecho, ese juego lo descargué, weón. Bueno, y cargaste todo. Y cargaste todo. Ese juego no está tan mal, eh. ¿Y vos de dónde saliste, boludo? No, no está tan malo. ¿Y ese? Ese, ese también lo vi. Y te lo bajaste, ¿no? Era un zombie. Sí, ese... ¿Él mismo, o no? Ah, no. Es todo lo mismo. Es todo lo mismo. Es todo lo mismo. Los sonidos. Dios mío. Sí, por Dios. Mirá eso. La música Esos son re sad boludo Pero boludo, la tratan re mal Y ahí tenés que armar el puzzle para hacerte de tu hogar Claro, para ayudarla Le sacás el frío La ventana, la ventana No para, no para la ventana Ahí va, ¿por qué la arreglaba con un tal? Ah, la tiraba abajo Pero no, hizo todo mal ¿Qué parió? Romero, boludo Porque hizo mal las cosas, hizo mal las cosas Ahí está el padre, no sé por qué se lo da a la casa Nah, ahora quedó con el... Ahí llegó el príncipe La misma habitación, la vieja Ah, no, este juego lo descargué yo No, pero está el que arreglaba Pero son medio boludo, ¿cómo descargas esto? No sé, capaz no tengo un troiano en el suelo ahora, güey Voy a ir a hacer los jueguitos con el pente ¿Qué es esto? No, claro, su novia está toda sucia, ¿no? No, este no va a dejar que no Entonces tiene que poner pachera Está re pachera No, pero la prendió toda No, pero ahora la volvió más feminista que antes, boludo ¿Feminista? Claro, no, que sí, el amor Sí, tu hermano... No, pero... Malarda, eh Uh, mirá que está ahí Ostras, el zombie Lo dejó remorir, ¿eh? Sí, sí, sí Deja morir al dogar, boludo ¿Sabes lo que estoy diciendo? Climbs off the back porch Otra vez los bunkers Nah, es que sí, sí, todo igual Ah, mirá Todos se hacen un bunkers No, pero... Está como el otro Está como el otro No No, déjalo afuera Ay, 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 ay Ay, ay, ay Pero la resta No, pero... Está como quiso, boludo Está como quiso, boludo Está como quiso Rompió las dimensiones, boludo Dios mío, todo es un Fallout Shelter de zombies ¿Esto qué es? ¿De la novia? No No, pero... No, pero... Pero qué... Ay, pero... ¿Qué es? No Es que no entiendo nada ¿Pero qué? ¿Qué es esto, hermano? ¿Qué carajo tiene el pelo? A ver, tiene churros en el pelo, boludo ¿Esto es un anuncio de juego? No, el tema es re triste, boludo Sí, sí Contame la verdad, boludo ¿A quién pija motiva este boludo en este video? Descargátelo hasta el que era el juego Sí, sí, sí Ahí está, mirá, mirá Destroían a Lila, boludo Lanchita No, le está quemando el pelo No, pero... Quedó... No, ahora sí Se... No, rechazo, güey Sí, sí, ahí está Pónganle el pijama ahora Dios mío El último, el último A ver qué me pasó, güey A ver, el último El último se levanta Dos de los anuncios con música chimbita Este es el juego que le gustaría a Pepe, ¿no? ¿Eh? Ah, este me lo descargué, güey Ay, está bien, está bien Ya, se descargaba todo No, pero este me salió, eh Mirá ese ojito ¿Qué es esto? Brillante Mirá ese Ah, porque es para perrear o Tomá Uy Tomá Pero se puso re... Divertido el gameplay, boludo Se escucha re bajo Ahí está No me di cuenta No El canal de Panamá, güey ¿Y este? Amigo, es una carrerita de GTA, boludo Una mega rampa Un mega rampa de barco, boludo Un mega rampa de barco, boludo Un mega rampa de barco, boludo ¿Qué es esto, hermano? ¿Qué es esto, hermano? Ah... ¿Qué le tenés que ganar a un... ¿Le tenés que ganar a un bichito? Un ejercicio Es mejor dejar el entrenamiento a los profesionales Trabajar, racer y ganar en Pocket Champs Download hoy Uh, este lo descargué Este lo vi Ese sí lo descargué Este lo vi yo, eh Este lo vi yo, eh Este me salió a mí, boludo Sí, ese lo descargué, ese lo descargué ¿Y es así? Dime, ¿está bueno? Sí, no, no es así Es un raft, literalmente Es retojo Ah, lo descargaste para salvar a la minita, ¿no? Bro Bué, era buenísimo Bué Debe ser re... Sangre... Aparte la sangre es verde, boludo Ahí te das cuenta cuando es chico No puedo mostrar sangre No, hay una aplicación que... No, esa aplicación de... ¿Y este, boludo? ¿El Big Rig? ¡Es el Big Rig! Lo dije jodiendo Es el juego de ser hate y todo Jodeme que hizo un juego de celular El ladrón este Es el que creó el War Z, boludo Pero no el War War Z El War Z El Choto Es el zombie, ¿no? ¡Oh! ¡No! ¡Está por mí! ¡Ren! Dios mío Ahí se mete en un búnker y empieza a picar ¡Uy! Sí, arma los cultivos La habitación Ahí, mira, los cultivos, mira La electricidad no sabemos de dónde la saca Sí, mira La saca el forrelor de la electricidad, ¿eh? Bueno, ahí tiene el agua Un poquito abajo, pero eso siempre puede pasar Mira como... Creció rapidísimo, ¿eh? La manzanita, ¿eh? Igual un juego así con esas mecánicas Está bueno, ¿eh? Vas a acordar mucho al Diswar of Mine Es el fan of... Es el fan of... ¿Y este? ¿Qué es esto, hermano? El shelter El shelter No, te saca eso Vas a acordar mucho al Diswar of Mine ¡La musiquita, la musiquita! ¡Pero a dónde va! Es muy tonto el juego Ahí va al menos 29 y pierde No, al menos... Al menos 2, güey Al menos 2 Al menos 2 ¡47! ¡Ay, Dios! No, 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 qué bronca, boludo No, 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 no No es a propósito igual, ¿eh? Sí, para que vos digas Che, no es tan difícil Sí, para que vos digas Che, no es tan difícil El salido 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 ¿Qué es esto? Che, me dio miedo un poco el anuncio Tremendo Otra vez ¿Para una cita? ¡Wu-hoo! No, otra vez No, no quiero mirar de vuelta todo Esto es el mismo personaje ¡Ugh! Tremendo Tremendo ¡Oh! ¡Aaah! Hice exactamente el mismo personaje, no, no. Lo que está bueno acá es la... ¡Ay, qué asco! ¡No! No, pero eso es un montón. Ahí va la piojosa. Lo que está bueno acá son las intros que le pone, ¿no? ¡Lo mismo! ¡Lo mismo! Sí, sí, después está lo mismo. ¡Lo mismo! ¡No, qué asco! ¡Ay, Dios! ¡No, pero qué asco! ¡No! ¡No! ¿Pero qué se...? No, no! No, no, no hermano, no. Esto es de miniatura, eh. Esto es... Esto es de miniatura, eh. Esto es de miniatura, Juan, eh. Pero cómo se succiona todo. Pero aparte lo disfruta... ¡Ey, Nico! ¡Nico oliendo los pedos! Ahí vale, todo lo mismo. Todo lo mismo. Todo lo mismo. Todo lo mismo Ese no hace mal encima Mirá solo las intros Los populares, ponés populares Y este? Ese es lo mismo Le manda el test de embarazo Nooo Ay, se vuelve No, no, no Pero que hago Que era eso Conquistarlo Oh no Pero no No, bro Esto da para otro video Esto da para otro video Esto da para otro video porque tiene una bocha Tiene una bocha Esto da para otro video Otro día, otro día Si no se vuelve muy largo el video No 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 No